¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTekka. Como ya sabréis, el próximo martes 13 de diciembre llega por fin a Magic Arena una pequeña mini ampliación dedicada al formato explorador que acabará siendo el formato Pioneer que existe en Magic físico, Magic presencial, pero que todavía no existe en Magic Arena. Y este es uno de esos ladrillos que nos llevarán a completar el formato que va del 2012 en adelante. Como Magic Arena nació en 2017 más o menos aproximadamente, 2018 en adelante, pues nos faltaban esas colecciones de entremedias que estamos llenando. Y ya prácticamente tenemos todas las cartas importantes de Pioneer dentro de Magic Arena, así que este formato explorador cada vez se parece más a Pioneer. Faltan unas poquitas cartas, bueno, realmente faltan muchos cientos de cartas, ¿vale? Lo que pasa es que las que se juegan, las que son buenas y se juegan en Pioneer, ya están la mayoría de ellas, faltan unas poquitas nada más. Así que bueno, seguramente durante el año 2023 completemos Explorer y por tanto dejará de llamarse Explorer y se pasará a llamar Pioneer como en la vida real, como en el mundo físico real. Bueno, este pequeño pack va a constar de 25 cartas que podréis comprar en la tienda de forma directa a través de 4.000 gemas o 25.000 de oro. Perdóname si está el artículo en inglés, es que no ha aparecido en español, o sea, no lo han publicado en español siquiera esta información, así que no tenemos otra opción. La única forma de comprar estas cartas, como digo, son 25 cartas, compráis el pack con 4.000 gemas o 25.000 de oro y os van a dar 4 copias de cada una de las 25 cartas. Tenéis hasta el 7 de marzo para comprarlas, así que hay bastante tiempo para tomar la decisión. Si no queréis comprar el pack porque no os interesan las 25 cartas, no pasa nada, siempre podéis canjearlas por comodines, así que bueno, siempre si estáis a la otra opción. Por cierto, este mismo martes 13 de diciembre sale también la mini expansión de Alquimia, por si a alguien le interesa ese formato llamado Alquimia, que es igual que estándar pero con unas poquitas cartas adicionales digitales. Bueno, pues la mini expansión que supongo que nos traerá código de 3 sobre gratis, porque suele ser así, ya os lo comentaré si sale. Pues no nos interesa mucho esa mini expansión de Alquimia porque nadie juega Alquimia, así que vamos directamente a hablar de las cartas. Esto es un pequeño adelanto, vamos a ver todas las cartas, las vamos a analizar rápidamente y las vamos a comentar. Primera carta, el Drafti Displacer, por 3 es un 3-3, con Devoid, es decir, no tiene color, y puedes pagar 3. Ojo, este simbolito, el simbolito que muchas veces me preguntáis en los comentarios, el simbolito del diamante ese, que quiere decir maná incoloro. Es decir, maná que no se puede pagar con azul, blanco, rojo, verde o negro, no, no. Tiene que ser con una tierra que genere maná incoloro. Un buen ejemplo de ello serían precisamente estas huastes. Esto es una tierra básica, ¿vale? En Magic hay 6 tierras básicas, por eso yo hice un vídeo hablando de que en Magic hay 6 colores. Hay 5 colores que todos conocemos y el sexto color sería el color incoloro. Y diréis, no, pero el incoloro no es un color bueno. No es un color, pero tiene propiedades de color. Por ejemplo, tiene su propia tierra básica, igual que el color azul tiene la isla, el bosque tiene... O sea, el verde tiene el bosque, el rojo tiene la montaña. El incoloro tiene su propia tierra básica, que se llama huastes, y lo pone aquí, tierra básica, ¿vale? Ojo con eso, o sea que se puede considerar un sexto color porque este tipo de costes solo se pueden pagar con ese color incoloro, ¿vale? Entonces, The Void, o sea, tiene The Void, tiene... The Void, como digo, es simplemente que la carta no tiene color aunque cueste maná blanco. Y esto es lo siguiente. Las cartas en Magic tienen el color de sus costes, ¿vale? Entonces, como de su coste de la parte esquina superior derecha de la carta, ¿de acuerdo? Por eso, estas cartas que son incoloras, que tienen un coste blanco, tienen que sacar una habilidad especial llamada The Void, que dice, no, no, aunque tengas que pagar blanco en la esquina superior derecha por esta carta, esta carta no es blanca. Ojo, tiene The Void, es incolora, ¿de acuerdo? Bien, es por ese motivo. También hay cartas que no tienen coste en la parte superior derecha de la carta. Hay algunos casos muy peculiares, pero los hay. Y entonces, en el texto de la carta te pone, esta carta es azul, por ejemplo, ¿vale? Te lo pone de esa manera para que se sepa. Bueno, el caso es que exilia otra criatura objetivo y la devuelve al juego tapeada, bueno, girada, bajo su control. O sea, hace un efecto pestañeo, un efecto blinqueo. Esta carta es buena, es relativamente buena, sobre todo en el mazo de los Eldrathis, que aún no está completo. Es cierto que en esta colección, en esta mini expansión, van a salir varios Eldrathis, pero muy poquitos. Aún no están todos, faltan quizás algunos de los más importantes. Así que Eldrathis Displacer tiene una habilidad muy buena de blinqueo, ¿vale? De poder sacar y meter cartas de juego y tal. Actualmente creo que se juega muy poquito en Pioneer o nada prácticamente. Pero bueno, es una carta decente, es una carta interesante. No es una mala adición para el formato. Eri Interlude, por 3, instantáneo, exilia a todas las criaturas que tú controles. Bueno, exilia a cualquier número de criaturas que tú controles, que tú elijas exiliar. Y entonces las devuelves al juego bajo tu control al final del turno. Vale, es un efecto blinqueo masivo, por 3 de maná, instantáneo. Pues un poco como Eldrathis Displacer. En el mazo de Eldrathis ahora mismo todavía está incompleto, pero para un mazo de pestañeo, es decir, de sacar y meter criaturas de juego, el Eldrathis Displacer funcionaría. Y Eri Interlude también. Así que algún mazo, algún mazo las acabará usando. Son buenas cartas, no están rotas, no son bombas, no determinan el formato. Pero seguramente algún mazo se puede sacar con ellas bastante interesante de esas habilidades de entrar en el juego. Brave the Elements. Una carta muy querida, es muy tonta, es una carta muy sencilla. Por un maná blanco instantáneo, eliges un color. Y las criaturas blancas que tú controlas ganan protección contra el color elegido. La palabra protección significa el daño producido por ese color se reduce a cero, los hechizos y habilidades de ese color no pueden hacer objetivo y no pueden ser bloqueadas tus criaturas por criaturas de ese color. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la palabra protección, que es una palabra clave que últimamente está muy en desuso en Magic. Y, bueno, viendo que vuelve el Brave the Elements, que es una carta que se jugará bastante en mazos blancos agresivos, ¿vale? Mazos blancos de humanos, mazos blancos... Ya sé, los típicos mazos blancos agresivos, ya sean blanco, blanco verde, blanco rojo, con alguna combinación. Brave the Elements puede ver juego porque, bueno, protege de una forma bastante eficiente tus criaturas. Es una buena carta. Soldier of the Pantheon. Es un león de la sabana. Por un maná blanco es un 2-1, con una habilidad extra. Además es humano para el mazo de humanos y soldado, para el mazo de soldados, si es que lo hubiere. Bueno, protección contra multicolor, que es una buena habilidad, mejor de lo que pueda parecer. Lo descubrimos hace poco con la serpiente protección multicolor que hubo en estándar del trono del Drain. Y dice que siempre que un oponente lanza un hechizo multicolor, ganas una vida. Realmente es una carta un poquito mediocre. Tenemos ya tantísimos leones de la sabana de este estilo, con habilidades tan variadas, que quizás la habilidad de ganar vidas si el rival juega multicolor o protección contra multicolor no sea demasiado relevante. Hombre, al menos es humano y es soldado. Podría llegar a ver algo de juego en ese tipo de mazos. Ethereal Armor. Esta carta sí va a ver juego por un maná blanco, encanta una criatura y le da más 1-1 por cada encantamiento que controlas. Y además tiene First Strike. Ya sabéis que existe desde hace ya mucho tiempo en Magic Arena, prácticamente tanto en Histórico como en Explorer, un mazo de encantamientos Azorius, azul blanco o blanco negro, Orthop. Esos mazos de encantamientos básicamente pues llevan algunas criaturas que al jugar encantamientos robas cartas con ellas. Así que las potencias con cartas de este estilo. Bueno, pues esta Ethereal Armor es mejor que la que ya teníamos. La carta que ya teníamos era igual que esta, pero costaba 2, solo que también daba más 1-1 por cada artefacto. ¿Vale? El caso es que como ese mazo no jugaba artefactos, no aprovechaba esa parte. Así que esta carta, Ethereal Armor, es sencillamente mejor que la que ya teníamos porque cuesta la mitad y va a dar el más 1-1 exactamente igual que antes. ¿Vale? Porque esos mazos solamente llevan encantamientos. Y además da dañar primero, que es un pequeño Extract. Mira, también cuenta. Una buena carta. Esta carta sí que verá juegos seguros en esos mazos de encantamientos que digo que son muy populares en Magic Arena, tanto en Histórico como en Explorer. Es una pequeña mejora. Vale, vamos al color azul. En el color azul tenemos Clever Impersonality. 2x4 es un 0-0, es un Safe Shifter, es decir, un cambiaformas, que simplemente cuando entra en juego entra como una copia de cualquier permanente que no sea tierra en juego. O sea, da igual el permanente que sea, un artefacto, un encantamiento mío, del rival o lo que sea. Es una carta que al final es raro que llegue a haber juego en algún tipo de mazo, aunque es una carta bastante única por esa versatilidad. Lo hace todo. O sea, puede copiar cualquier tipo de permanente y de cualquier jugador. Y eso le da una pequeña posibilidad de ser jugada. No es una carta muy buena. Tampoco creo que vaya a resaltar demasiado. Dispel y Iris, de momento hasta ahora, pocas cartas han sido buenas, efectivamente. Este Explorer Anthology 2, para mi gusto, es bastante flojo. Hay al final dos cartas que sí que se salvan, que veremos después. Dispel es una carta muy buena, ¿vale? Por un mana azul instantáneo. Contrae está el hechizo instantáneo objetivo. Es especialmente bueno este tipo de cartas en los embarcamientos de control contra control, porque son los que generalmente suelen llevar más instantáneo, son más relevantes y además en los que suele haber batallas de contrahechizos. Así que Dispel es una carta que posiblemente no veamos de base. Es muy raro que la veamos de base, puede ser, pero es poco probable. Es una carta más para banquillos, ¿no? Sobre todo para emparejamientos de control contra control. Y ya está. Vamos al color negro, que solo tiene una carta. No sé si no han tenido en cuenta que han sacado 25 cartas, casi todas blancas. O sea, han sacado 5 cartas blancas y una carta negra, que me estás container. Bueno, se han equivocado. Bueno, Zulaport, bueno, Zulaport Cutthroat. Bueno, el caso es que tenemos un humano, Braibon, aliado, por dos es un 1-1. Siempre que él mismo o cualquier otra criatura que controlas, bueno, cualquier otra criatura, perdón, sí, que controlas, muere, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. A ver, sinceramente, de este tipo de cartas hay ya 3 o 4 en Explorer. Y algunas de ellas se juegan mazos típicos de tokens, mazos de sacrifice, de sacrificar cosas, etcétera, etcétera. Y esta solo es una más, con un efecto similar a las que ya teníamos. Y todas ellas, de hecho, además, son de costes 2. Coste 2, por 2 es un 1-1, por 2 es un 1-2. Algunas, en lugar de hacer denar vida de 1, solo hacen perder vida al rival o cosas por el estilo. Pero bueno, como digo, en el fondo de estas ya tenemos muchas, así que solo es una más que añadir a la colección y no va a cambiar nada la salida de esta carta. Vamos al color rojo, que tiene 3 cartas. Y el color rojo, bueno, recibe 3 cartas bastante interesantes, sobre todo la de la izquierda. Esta carta sí que cambia todo, ¿vale? Eidolon of the Great Rebell. Esta carta sí cambia todo. Esta carta sí que va a hacer que el color rojo y que el metajuego pueda llegar a ser distinto, porque es una carta realmente tremenda. Por 2 es un 2-2, ¿vale? Es una criatura de encantamiento, por cierto. Pero lo importante, siempre que un jugador, tú o el rival, da igual, lance un hechizo de coste 3 o menos, y es generalmente lo que ocurre, la mayoría de los hechizos de una partida son de coste 3 o menos. Bueno, pues ese jugador recibe 2 puntos... Bueno, el Eidolon le hace 2 puntos de daño a ese jugador. Es una carta buenísima y muchos mazos van a perder simplemente por culpa del Eidolon. Los típicos mazos que te juegan 3 o 4 hechizos en el mismo turno, y si no pueden matar a este Eidolon, van a recibir 6 u 8 daños y pierden la partida. Eidolon es un game changer, de estos que se dice, es una carta que puede cambiar completamente el metajuego. Y, bueno, no va a cambiar completamente el metajuego, pero sí va a hacer que el mazo rojo se convierta en un infierno para muchos otros mazos, ¿no? Así que, si se vuelve muy prevalente, habrá que llevar removal para poder matarlo. Hombre, diréis, es cierto que es fácil de matar, pero mira, siempre que lo mates te vas a comer 2 daños como mínimo, porque tendrás que jugar un hechizo, y posiblemente ese hechizo sea de 3 o menos. Generalmente la mayoría de los removals que se llevan, anticriaturas, son de coste 3 o menos, la mayoría de ellos. Sobre todo en formatos como Explorer. Así que, es como mínimo una carta que por 2 o son 2 que va a hacer 2 dañitos al rival, posiblemente. A ti también cuidado con eso, que es simétrico. Fiery Impulse. No me llama demasiado la atención esta carta, porque creo que hay demasiadas chispas rojas ya en el formato, y esta además solo hace daño a criatura. Hace instantáneo 2 puntos de daño a la criatura objetivo, y con Spell Mastery, Spell Mastery es si controlas, bueno, perdón, si posees, si tienes 2 o más instantáneos y conjuros en tu cementerio, lo cual es bastante fácil en un mazo rojo de chispas. Entonces, en lugar de 2, hace 3 puntos de daño por un mana rojo. Sigue sin ser un relámpago, ¿vale? Dadme un relámpago, el relámpago hace daño a cualquier objetivo, y esto solamente hace daño a criaturas, o sea, ya tenemos chispas, esta no va a cambiar nada. Rending Volley, lo mismo, otra chispa, que tampoco va a cambiar nada. Eso sí, es buena para banquillos, porque por un mana rojo, a velocidad instantáneo, hace 4 puntos de daño a una criatura blanca o azul, y además el hechizo no puede ser contrarrestado. Es una carta que puede ver algo de juego en algún banquillo, si en el metajuego te empiezas a encontrar criaturas azules o blancas, que aguanten 4, básicamente, porque si no, ningún motivo para llevar Rending Volley, ¿vale? Por lo mismo de antes, no hace daño a jugadores, solo hace daño a criaturas. O sea, Fire Impulse y Rending Volley no cambian nada, ¿vale? De lo que es el formato. El Eidolon sí, el Eidolon sí que va a ser bastante importante. ¿Qué tenemos por aquí por el verde? Curse of Kruppix, una carta que me gusta mucho, que la tengo mucho cariño. Por 3 es un 2-4, juegas con la carta del top de tu mazo revelada, puedes jugar tierras desde el top de tu mazo, y con Landfall, es decir, aperezaje, es decir, siempre que entra una tierra bajo tu control, ganas una vida. Bueno, pues es una carta que es bastante interesante, bastante jugable y tal, pero sinceramente, a día de hoy, creo que es un poquito lenta para cómo está el formato. Por 3 es un 2-4, sí, en el tercer turno juegas esto, y a partir de ahí es donde empieza a ser relevante. Es un poco lenta, es lo que quiero decir, su proceso, su ventaja de cartas, las poquitas vidas que te pueda dar, pero no es una carta mala del todo. Por cierto, relevante, eso sí es, que es criatura encantamiento, que es una cosa un poco curiosa. Bueno, no es una carta que vaya a cambiar, esta no es tan relevante. Satir Wayfinder, por 2, 1-1-1, que cuando entro en juego miras 4 cartas del top del mazo y pones una tierra de entre ellas en tu mano. Esta carta es decente, algo de juego verá, porque es un 2-1 automático, por 2 de mana te da una tierra. Además, dice una tierra cualquiera, no tiene por qué ser una tierra básica, una tierra cualquiera, eso es bastante interesante. Lo malo es cuando falla, ahí es cuando molesta, pero no es gana la carta, por 2 de mana hace un trabajo bastante decente. Seguimos con el color verde, World Breaker, aunque no es verde esta carta, de hecho, la carta que vimos al principio, el Drassi Displacer, tampoco es blanco, pero bueno, porque tienen The Void, aunque el coste es verde, la carta no es verde, aunque veáis el bordecito verde de la carta, la carta es incolora. Por 7 de mana, que son muchos manases, es un 5-7, que cuando lo lanzas, da igual que te lo contraré, este no lo que no entra en juego, da igual, exilia un artefacto, encantamiento o tierra. O sea, simplemente por jugarlo, incluso aunque no se resuelva, ya hace su efecto, lo cual es bastante bueno. Además tiene alcance, pero es muy caro, vale pagar 7 de mana por un 5-7 alcance, que sí, exilia un artefacto, un encantamiento, una tierra, creo que hay formas más eficientes de deshacerte de permanentes molestos del rival, pero bueno. Y luego puedes pagar 3, ojo, el tercero tiene que ser incoloro, o sea, dos manas genéricos, es decir, que antes no lo he especificado, el simbolito, 1, 2, 3, 4, 5, cuando hay un numerito, quiere decir maná genérico, el maná genérico puede ser de cualquier color, o incoloro también, puede ser cualquiera de los 6 colores, puede ser blanco, azul, verde, negro, rojo, incoloro, lo que sea, pero este, el simbolito del diamante, es obligatoriamente incoloro. Bueno, pues si pagas 3 y sacrificas una tierra, devuelves de tu cementerio a tu mano este Worldbreaker, igualmente, es una carta muy cara, para exploradores demasiado lenta esta carta no va a haber juego, a pesar de que es bastante buena. Pero es buena, pero para un formato mucho más lento. Nilea's Presence, por 2, encantamiento aura, encanta una tierra, y entonces cuando entra en juego robas una carta, y esa tierra es de cada tipo, de tierra básica, en adición a los otros tipos de tierra que pudiera tener. Vale, esta Nilea's Presence, yo diría que es una carta bastante buena, si no fuese porque hoy en día, hay tantas tierras dobles, que cuentan como 2 tierras básicas, hay tantas tierras triples, que cuentan como tierras básicas, que es que hoy en día, los mazos que necesitan, tener los 5 tipos de tierras básicas en mesa, que los hay, los mazos de dominio, o mazos que son pentacolores, de 5 colores, que esta Nilea's Presence, pierde el sentido. A lo mejor en su momento, en su estándar, pues sí que fue útil, pero actualmente en Explorador, la verdad es que no hace más falta una carta como esta, que es una buena carta, pero depende del metajuego, y depende del tipo de formato en el que se encuentre. Para Explorador no hace falta, no necesito este encantamiento, en mi mazo, para tener los 5 tipos de tierras básicas en mesa, en el segundo turno, vamos, o sea, gracias a las tierras triples. Bueno, luego tenemos una serie de cartas multicolores, la más interesante, de hecho, seguramente sea Reflector Mage, por 3, es un 2-3, con un efecto de Manowar, el Manowar es una carta muy antigua de Magic, que por 3 era un 2-2, que al entrar en juego devolvía una criatura a la mano de su propietario. Vale, funcionaba tanto con criaturas del rival como tuyas, y el efecto era obligatorio, así que, a mesa vacía, si hacías Manowar, el Manowar se subía a sí mismo la mano, era bastante gracioso, bastante curioso. Bueno, pues el caso es que, este cuando entra en juego devuelve la criatura objetivo, que un oponente controla, cuidado, solo funciona con el oponente, a su mano, o sea, que no se puede subir a sí mismo, por ejemplo, u otra criatura que tú controles. Bueno, pues el propietario de esa criatura, no puede lanzar hechizos con ese mismo nombre, o sea, hasta tu siguiente turno, o sea, subes a la mano, le das turno, durante su turno no puede volver a jugar esa criatura, o esa carta, o ninguna con ese mismo nombre, vamos, resumiendo, y tendrá que esperar otro turno adicional. Reflector Mage es una carta muy buena, y es una carta de tempo, qué bonita es esa palabra, qué bonitos son los mazos de tempo, y Reflector Mage, además de ser humano, y ser hechicero, lo cual ayuda, porque hay mazos de humanos, hay mazos de hechiceros, es una carta muy buena en general, para cualquier mazo de tempo, de ganar el ritmo de la partida, ¿no? Sliber Hive Lord, bueno, por típico, típica reina de los fragmentados, Sliber es fragmentado, típica reina, hay muchas de este estilo, unas cuantas al menos, hay por 5, un 5, 5, uno de cada color, y hace que todos tus Sliber, todos tus fragmentados, tengan la habilidad indestructible. Tenemos Sliber en Magic Arena, pero el mazo de Sliber de fragmentados, no es muy bueno, así que tampoco va a cambiar nada, y menos aún en Explorador, que es donde creo que no hay prácticamente ningún Sliber, que yo sepa, o los que hay no son nada relevantes, no son nada buenos, la carta no es especialmente buena, le da indestructible a tus fragmentados, pero bueno, por 5 es un 5, 5, que te ha costado una cantidad de mana un poco complicada, sin más. Shaman of the Pack, por 3 es un 3, 2, que cuando entra en juego, el oponente objetivo pierde vida, igual al número de elfos que tú controlas. El mazo de elfos, ahí lo estaba tapando, perdóname. El mazo de elfos en Explorador, es un 3, 2, ¿vale? El mazo de elfos en Explorador está empezando a ser algo, está empezando a jugarse poquito a poco, ya os lo traje hace un par de semanas aquí al canal, y esta carta, o sea, no cuesta nada meterle negro al mazo de elfos, hay muchas tierras dobles y triples, para meter mana suficiente para poder jugar, ese mana negro no es problema para un mazo de elfos, así que yo creo que es una carta que seguramente se añada al mazo de elfos, una o dos copias suficiente, para que de vez en cuando, cuando tienes ya 6 o 7 elfos en mes, haces, toma, pues pum, 7 más, te comes, te pierdes, ya está. Es una carta buena, y los mazos de elfos seguramente empiecen a meter negro, para Shaman of the Pack, y ojo, que también tenemos cartas como confiscar pensamientos, Zotsis, cuidadito que hay cartas negras que puedan ayudar, y algún remóvalo, o quita cartas adicionales, o sea, el mazo de elfos puede convertirse en una cosa molesta, que verdadero de cabeza. Vale, y aquí tenemos cartas colorless, incoloras, pero no más incoloras que el World Breaker, por ejemplo, o que el Eldrassi Displacer, vale, y aquí vienen las cartas buenas de verdad, Zotnot Seer, esta carta está rotísima, es buenísima, por 4 es un 4-4, que ojo, no puedes jugar en tu mazo coloro, vale, si solamente llevas montañas, o solo llevas islas, o solo llevas bosques, o pantanos, o llenuras, no puedes jugar el Zotnot Seer, ¿por qué? Porque cuesta 3 manas genéricos de cualquier color, o incoloro, y un maná obligatorio incoloro, necesitas una tierra que genere maná incoloro obligatoriamente, vale, una tierra que diga, gírala, para obtener un maná incoloro como este, vale, y eso no va a ocurrir en todos los casos, así que este, ya te obliga, ya te obliga a tener un, es como un color adicional realmente si lo piensas, porque muchas tierras no dan, de hecho la mayoría de las tierras no dan maná incoloro, por ejemplo, en Dominarias sí, en Dominarias han sacado las Painlands, y las Painlands te dan maná de 1 o de 2 colores, pagando una vida, pero también dan maná incoloro si lo deseas, sin pagar vida, bueno, el caso Zotnot 6x4 es un 4x4, que cuando entra en juego le miras la mano al rival, y le quitas una carta de ahí, la que más te moleste, se la exilias, o sea, el bicho es bastante potente, por 4x4, que además le mira la mano y le quita una carta al rival, obviamente, como digo, el mazo de los Eldrathis será bueno cuando tengamos las tierras Eldrathis, que aceleran el maná, que hacen que esto lo puedas jugar en el tercer turno, por ejemplo, incluso en el segundo, cuando llegue, es muy poco probable, pero puede llegar a ocurrir, y cuando salquen el resto de los Eldrathis que acompañan a todo el mazo, eso ya acabará llegando, pero al momento faltan Eldrathis, pero en general la carta es muy buena, porque es disruptiva y es un buen pino, problema que no lo he dicho todavía, cuando el Zotnot 6x4 deja el juego, el rival roba una carta, o sea, recupera, no la carta que le has quitado, pero sí una carta, que puede ser una tierra, puede ser cualquier basurilla, pero es cierto que recupera la carta, en cualquier caso una carta muy buena, esta es una de las mejores cartas de esta mini colección, luego tenemos el Kozilek The Great Distortion, perdóname que no se sé, es que no puedo, Kozilek The Great Distortion, supongo que si estoy hablando en inglés de verdad, en una conversación en inglés, sí haría el esfuerzo de hablar bien, el Drassi, el Drassi, bueno, por 10 es un 12-12, cuidadito, dos manas incolores hay que pagar, por 10 un 12-12, que cuando lo lanzas, when you cast, es decir, cuando lo lanzas, aunque sea contra el estado, aunque no llegue a entrar en juego, da igual, si tienes menos de 7 cartas en tu mano, robas cartas y guarda diferenciados, esto puede ser un roba 7, si es la última carta de tu mano y lo juegas, llenas tu mano hasta 7 cartas, tiene amenaza, es decir, solamente puede ser bloqueado por 2 o más criaturas, y puedes descartar una carta de coste de mana X, para contrastar un hechizo de coste X, en concreto X, no es uno de los buenos el Drassi, tiene un coste altísimo, es cierto que es un 12-12, pero bueno, como ni arrolla, ni tiene ningún tipo de habilidad especial, loquísima nada por el estilo, es cierto que alguna carta puedes robar, pero ojo, has pagado 10 de mana, espero muchas cosas de una carta que cuesta 10 de mana, y la habilidad es un poco indeterminada, no sabes lo que va a pasar con ella, porque si el rival te juega una carta de coste 4, y no tienes hechizo de coste 4 en mano, pues no haces nada, así que una carta bastante medio crilla, vale, en la derecha sí que tenemos una carta buena, el Matter Reshaper por 3 es un el Drassi 3-2, que cuando muere, revelas la carta del top de tu mazo, y puedes poner esa carta en juego, si su coste es 3 o menos, y si no, te la pone en mano, o sea, siempre, 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 da ventaja de cartas, y con la tierra de los el Drassi, esto se puede jugar en el segundo turno, hay una tierra del Drassi que da 2 de mana, vale, resumiendo, entonces, en el segundo turno, un 3-2, el Drassi no está mal, que además estás deseando que se muera, para poner del top, o bien un permanente directamente de coste 3 o menos, valdría una tierra, vale, porque dice carta de permanente, y las tierras tienen coste 0, a efectos prácticos en este juego, o si no es eso, pues te lo pones en mano, o sea, te da ventaja de cartas, la carta es muy buena para un mazo el Drassi, ya tenemos 2 el Drassis muy muy buenos, bueno, tenemos 3, Matter Reshaper, Thought Not Sheer, y además también tenemos el Drassi Displacer que vimos antes, ojo que he dicho el Drassi, bueno, y para terminar las tierras, y aquí está la crema de la colección, realmente las tierras son lo que lo van a cambiar todo, de verdad, o sea, el Idolón Rojo es la mejor carta que hemos visto hasta ahora, luego yo diría, el Thought Not Sheer, y el Matter Reshaper, vale, son las 3 cartas buenas que hemos visto en todos los colores, haciendo un pequeño repaso, ojo, y el Reflection Mage, vale, vale, son 4 cartas buenas hasta el momento, pero realmente la cremita viene aquí, Mana Confluence es una tierra que da mana de cualquier color pagando una vida, vamos, es una City of Brass, una ciudad de bronce de toda la vida, ahí también, ya os lo he dicho antes, hay tantísimas tierras dobles, triples, multicolores, que hoy en día un Mana Confluence no cambia nada, o sea, en Explorador esta tierra no hace falta jugarla, porque hay docenas de tierras que van a cubrir perfectamente, mucho mejor que esto, el mismo hueco, vale, pero, Mutabóveda, la Mutabault, es una de las mejores tierras de la historia, de hecho, es seguramente la mejor tierra criatura de toda la historia, es como la factoría de Misra, o la fundición de Misra, que acaban de sacar en la guerra de los hermanos actualmente, una tierra que da mana en color, fijaos este detalle, da mana en color, o para poder jugar esas elracis tan complicadas, vale, pero lo importante es que por un mana se convierte en un 2-2, fijaos que la que han sacado en la guerra de los hermanos, que se llama, se llama, la factoría, no, la fundición de Misra, se llama, si no me equivoco, bueno, cuesta dos activarle, se convierte en un 2-2, la original, la factoría de Misra, que era de Antiquities, bueno, del año 94, es Antiquities, si no recuerdo mal, de principios del 94, de 1994, era por uno, se convierte en un 2-2 artefacto, y esta se convierte por uno, en un 2-2, de todos los tipos de criaturas, vale, esta es la gran fortaleza, que es un elfo, un mazo de elfos, es un goblin, un mazo de goblins, o sea, es una, la mutabóveda, no solamente es muy buena, porque es una tierra que por uno, se convierte en un 2-2, como las mejores tierras criatura, que pueda haber habido en la historia de Magic, sino que además, al ser de todos los tipos de criatura, en los mazos tribales entras de cabeza, ¿y cuántos mazos tribales hay? Ahora mismo en Explorador, goblins, elfos, ojo, espíritus, o sea, es decir, ponte a sumar, humanos, soldados, o sea, en cada mazo tribal que vaya a existir en Explorador, va a haber 4 mutabóvedas, así de sencillo, porque no solamente es una tierra que se convierte en un 2-2, sino que además del tipo de criatura del mazo, y por tanto, del mazo, y por tanto, seguramente la puedas dopar, porque hay muchas cartas que dicen todos los goblins ganan más uno más uno, todos los elfos ganan más uno más uno, ese tipo de cosas, así que brutal, la mutabóvedas, sin duda, la mejor carta de esta colección, ¿vale? Muy por encima de las que hemos comentado hasta ahora, muy por encima del Dracid, del Thothnot Sheer, del Matery Shaper, del Reflector Mage, del... todas estas, del Eidolon incluso, el Eidolon sí que es bueno, el Eidolon es muy 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 bueno, va a ser muy determinante, o del Dracid Displacer, o del Bravely Elements, o sea, realmente como digo, la colección es un poco flojita, salvo por el Eidolon, que es fuerte, el Reflector Mage tampoco es tan fuerte, ¿vale? Esa es una buena carta, pero tampoco es tan fuerte, y estos, los Eldracis serán buenos cuando esté más completo el mazo de los Eldracis, pero es que la mutabóvedas está por encima del Eidolon, y por último, ojito con esta de la derecha, Nyctos, Rhyne, Tunix, esta tierra es legendaria, ¿vale? Da mana incoloro, pero, pagando dos y girándola, eliges un color, y das tantos manás como símbolos, coloros, tengas en juego de ese color elegido, ¿vale? O sea, por ejemplo, esto de aquí tiene blanco, eliges, por ejemplo, joder, qué malos ejemplos tengo aquí, por Dios, eliges color verde, pues mira, si tengo un juego únicamente, un Cursor of Cropics, como tengo dos símbolos verdes en juego, me daría dos de maná, y dirías, ah, pues qué caca, tienes que pagar dos y girarla para que te dé dos de maná, pues como que no ganas nada, es, bueno, la palabra clave aquí es Devotion, la cuestión es que los mazos estos se llaman mazos de devoción, y se puede montar un mazo de devoción de cualquier color, lo puedes montar azul, rojo, verde, blanco, lo que tú quieras, ¿vale? Negro, echad un ojillo a vuestras colecciones de Magic Arena, y buscad cartas que tengan costes, bueno, permanentes, que tengan costes triple azul, triple negro, triple rojo, cuádruple azul, cuádruple negro, quíntuple verde, quíntuple azul, quíntuple, los hay, las hay, ¿vale? Entonces esos mazos simplemente llevan todo lleno de permanentes, todos los permanentes van a costar maná coloro, doble, triple, cuádruple, lo que sea, de modo que cuando tengas nictos, a lo mejor en el cuarto turno, o tercer turno, la cuarto turno, vamos a poner cuarto, quinto turno, activas tu nictos, a lo mejor tu nictos te da 10 de maná, ¿vale? Y ahí es cuando la cosa explota, ¿de acuerdo? Los mazos de devoción son relativamente buenos, y nictos sobre todo, aparte, molan muchísimo, o sea, los mazos de devoción molan mucho, y se puede montar mazos de devoción de cualquier combinación de colores, así que adelante con ello. Yo, a ver, ya como ya hemos terminado, son las 25 cartas las que os acabo de mostrar, como valoración final de la colección, diría flojita, ¿vale? Sí que es cierto que nos mete un par de cartas muy buenas, como son la muta óveda o el eidolón, otro par de cartas molonas, como pueden ser, o sea, yo diría muta óveda e eidolón, las más importantes de esta mini colección, luego, sin duda, seguramente, pues los eldracis y la nictos, y el reflector mage, y luego ya a partir de ahí, pues todo un poquito más de relleno. Ah, por cierto, esta carta no aparecía abajo del todo, las wasters también las sacan, ¿vale? O sea, esta es la vigésimo quinta carta de la colección, tierra que la mana en color también aparece en estas 25 cartas, bueno, creo, creo que está entre las 25, vamos, si no, no la pondrían ahí, no he contado cuántas hay, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 21, 24, efectivamente, los wasters también están ahí, así que, bueno, pues ya sabéis, yo creo que es una colección que, bueno, si quieres jugar explorador hay que pillar, yo creo que merece la pena pagar estas 4000 gemas, más o 25.000 de oro por ella, y yo, pues bueno, lo haré porque tengo que hacerlo, porque necesito estas cartas para poder crear contenido sobre ellas, pero a lo mejor la mayoría de jugadores dicen, pues mira, de esta paso, porque no quiero jugar esas cartas en particular, tampoco hay ninguna que destaque demasiado, y mira, solo quiero el Eidolon, me gasto 4 comodines en el Eidolon y ya está, o solo quiero la Mutabóveda, pues la Mutabault, la Mutabóveda, me gasto los 4 comodines y ya está, eso le va a pasar a mucha gente con esta colección, porque como digo, realmente hay muy pocas cartas que sean realmente útiles, prefieres gastarte 4 comodines u 8 comodines raros, que necesitas que van a ser la Mutabóveda y la Nictos, o algo por el estilo, si acaso el Eidolon, y los Eldracis ya son un problema del futuro, pero como digo, si jugáis asiduamente explorador, o queréis tener muchos mazos, o como yo, sois creadores de contenido de lo que sea, 4.000 gemas o 25.000 de oro, es una compra razonable para este producto, que le doy una valoración un poco bajita, por en él metido alguna carta más fuerte, pero ¿sabéis lo que pasa? Que siempre están dosificando las cartas que meten, no te meten muchas cartas buenas, para que tengas que ir pagando ahora 4.000 gemas, dentro de 3 meses otras 4.000 gemas, para las 2 o 3 cartitas buenas que te saquen, y así te pueden sacar muchos bundles, muchos packs de estos, poquito a poco, en los cuales te meten 2 o 3 cartas buenas que necesitas, y ya te compras el pack entero, y así te van sacando 20 packs, esperemos que no haya muchos más packs de estos, porque este es un poquito mediocre, y que el siguiente sea un poquito mejor, pero bueno, es más o menos el próximo que os he dado, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!